Que te empinaste toda la caguama. Ah, pero la cosa es leve. Sí, mano, hay que llevársela tranquila. Es que me sentía bien mientras me la tomaba. Me sentía feliz. Pues así es el trago, a todos nos pone felices, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Tu nene ya está chillando? Mucho cuidado, Pedro. Mucho cuidado los dos con estarse burlando de su hermano, se los abierto. Chálema, tampoco es para que te enojes. Estoy harta de que no apoyen a Bernie, de que no me apoyen a mí, de que no tengan otra actitud de vida. Oigan, son los hermanos mayores. Y en lugar de cuidarlo y de orientarlo, ¿qué hacen? Solamente lo atacan y lo atacan y lo atacan. Está bien, ma, ya no nos regañes. Sálganse. Quiero estar a solas con Bernie para que se calme. Y oiganme bien. Si oigo algo en la noche, pobre de ustedes, los quiero dormidos y tranquilos. ¿Está claro? Claro, como el agua, mamá. ¿Ves cómo es irse nenito de la casa? Ya, Gabriel, ya, por favor, sálganse. Ya no te metas, me va peor. Ya. No dejes que te afecten. Y ya cálmate, mi amor. Se me rompe el corazón de verte así. Pues ya, les leí la cartilla a Gabriel y a Pedro y se acostaron como unas seditas para no molestar a su hermano. Ya deja de estar metiendo a Bernie en tus faldas, mi amor. Tiene que aprender a defenderse solito. Oye, soy su mamá y lo voy a defender de quien sea, ¿eh? Sí, y por andar ahí de protectora, entre Bernie y yo, estuve a punto de darte un golpe a ti. Me lo hubieras dado. ¿Qué? No. A ver, yo nunca le he pegado a una mujer y tú lo sabes. Lo sé. Pero tampoco te la deberías de pasar dándole golpes a Bernie. No me está gustando como lo estás educando, no me gusta. Pues con los otros dos me funcionó muy bien. No sé. Muchas veces te dije que sentía que no estaba bien que pusieras a pelear a mis dos hijos. Pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Mi amor, a ver, es natural, son hermanos, Rafaela. No sé. Y tú me puedes decir lo que quieras, Marcos. Pero no me gusta, me hace sentir muy mal. Así que, ¿sabes qué? Que voy a buscar ayuda para ayudar a mi hijo. Pues, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, ¿eh? Yo estoy muy cansado, la dije hasta mañana. Virgencita, madre mía, ayúdame, por favor, ya no puedo. Necesito encontrar la manera de ayudar a mi hijo. De demostrarle que el mundo no tiene por qué ser violento. Así como fieras. Ilumíname, por favor, a encarrilar la vida de mi hijo. Virgencita, madre mía, ayúdame, ángel, 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 ángel. Evgencia, madre mía, ya no pobre. Que lo sigan, nadie, ya no puede perder. ¿Qué pasó? ¿Qué se traen? Eres el nenito de mami. Que no me digas nene. Claro que lo eres. Tanto que hasta tu mamita te vino a dejar rosas. Yo no quiero ninguna rosa. Al inicio le llegaron su rosa. Muchas gracias, mi amor. Muy rico. Qué bueno que les gustó. Bueno, familia, yo ya me voy al trabajo. Sí, mi amor. Que te vaya muy bien, ¿eh? Nosotros también ya acabamos. Ya nos vamos. Sí, con cuidadito. Nos vemos en la noche. Quiero quejas. Sí, bye, mi amor. Se portan bien. ¿Sí me oyeron? Sí, sí, sí. Me dijeron. ¿Qué pasó, nenita? Ya, déjalo en paz. Bye, mamá. Bye, adiós. Bye. Yo también ya me voy. ¿Cómo que tú te vas a dónde? Para jugar al parque. Y no quiero que me sigas dejando rosas en la cama. Porque las voy a seguir tirando. ¿De qué estás hablando? De que por tu culpa se la vi me molestándome. Ay, mira. Rosas. ¿De qué hablo? No, no, no. Ay, está hermosa. No tiene por qué estar en la basura. Se la voy a llevar a la virgen de mi cuarto para que Berni no la vuelva a tirar. ¿Y el Héctor? Pues entró a la escuela. ¿Y el Tortas? Está chameando con la dueña de los raspados. ¿Pero qué está haciendo ahí? No sé. Oye, mira, mira. ¿Ves aquel escuadrillo que viene allá? Ese lo podemos agregar para que completemos el equipo de la cascarita. No sé, se ve muy morrito. Ay, pero es rebueno para los trancasos. ¿Nos puede servir para algo? Pero se vio muy chamaquito, ¿no? No, el otro lo hubieras visto como no. Que a uno puro trancaso. Está bien. Ay, morro, tú, ven. Nos falta uno. ¿Quieres jugar? ¿Una cascarita? Sí, me late mucho. Además, soy muy bueno para el foot. ¿Ves? ¿Ya está? Pues órale, vamos a empezar. Está bien, órale, vamos. Tú vas a ir con nosotros, ¿eh? Ok. Mira, tú te vas a poner allá. Vente. ¡Dos esos! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Gol! ¡Les ganamos! Sí. Qué bueno que tuviste al equipo. Me caen súper. Me la paso muy bien con ustedes. Qué bueno que te sacaron de la escuela. Me hicieron venir a jugar fútbol con nosotros. Si no, vas a andar estudiando. ¿A ustedes también los dieron de baja? No, yo me salí antes de que me echaran. Y yo también me salí. La neta, el estudio no era para mí. Para mí tampoco. El estudio no se hizo para mí. Pero el fútbol sí. ¿Qué les parece si vamos por unos caguamas? ¡Órale, vá! ¡Vá, vá, vá! ¿Caguamas? Sí. Espérate, ¿qué es eso? Ay, venga, tú vamos. Vas a aprender más de lo bueno con nosotros que con los profes. Vamos con el chui. No, 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 con el don, mejor. Va. Qué buena onda el don de la tienda que nos vende las caguamas sin fijón, ¿no? ¿Cuál buena onda? Entonces vamos a quedar su buena lana. Ay, pero pues es normal. ¡Órale, vas! ¡Órale! ¡Nunca, hermano! ¡El hijo de mami, el nenito! ¡Dámela! Para que veas que no soy ningún nene. Pues órale, vas. A ver, vas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? No me siento mal. No, no, no. Pues cómo no te vas a sentir mal si te empinaste toda la caguama de una. Pero tranquilo, si te va a pasar. ¿Cuándo? Todo me da vueltas. ¡Ah! ¡Carajo! Ve a ver qué comió, ve a ver qué comió. Nada, nada más tú. ¿Yo por qué? Ay, yo por qué. O sea, si empezaste tú, ¿no? ¡Ah! ¿Cuál, yo qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el novato? Ni modo que se regrese a su casa. No, espéralo. Deja que se eche un sueñito de cabeza de pollo. ¡Ja, ja, ja! La fe ya no quiere, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No aguanta nada. Está como tú. No, que si pasaste tú apenas llevaron a su casa y ya está. Yo no inicié nada. Yo no empecé con eso. Yo me la acabé. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegan sin su hermano? ¿Dónde está? No lo encontramos, ma. Lo buscamos en todos lados y nada. ¿Pues cómo que no lo encontraron? Pues, regrésense a la calle a encontrarlo, por favor. Pero, ¿a dónde? A donde quieras. A la iglesia. Pregúntenle a la gente. Pero, ¡vayan ya! Su papá va a llegar y él tiene que estar aquí cuando llegue su papá. Está bien, ya vamos. Sí, pues ya. ¡Apúrenle, por favor! Ya vamos, ma, ya. ¿Qué hubo, mano? ¿Qué tal te cayó la pestañita? Bien. ¿Qué me pasó? Que te empinaste toda la caguama. Ah, pero la cosa es leve. Sí, mano. Hay que llevársela tranquila. Es que me sentía bien mientras me la tomaba. Me sentía feliz. Pues así es el trago. A todos nos pone felices, ¿sí o no? Oye, nada más que nos enteren tus sueños. Porque si no, ya no te van a dejar sentirse feliz. ¿Oíste? Pues, cómale. Órale, empínatela. Ahora, cómotela. Más otra, ella, otra. Évátenla, órale. Órale, órale, órale. Órale, 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 órale Gracias por ver el video.